Muy buenas tardes para ti Víctor Javier y nuestros amigos televidentes. Bueno, hemos disfrutado de excelentes condiciones durante este sábado en nuestra área triestatal y se van a mantener los cielos mayormente soleado y también las temperaturas agradables el resto del fin de semana. Miren, actualmente sobre la zona de Wall Street tenemos 75 grados con cielos mayormente nublados. La zona de Central Park con temperatura en los 70 grados, cielo soleado. El aeropuerto La Guardia tenemos 75 grados de temperatura, cielos parcialmente soleado. Pero, ¿qué pasará en las próximas horas sobre la ciudad de Nueva York? Tendremos cielos mayormente nublados antes de la medianoche. A partir de la medianoche, cielos mayormente despejados. Y la temperatura mínima esta próxima madrugada estará sobre los 57 grados con ese viento que continuará soplando del norte. Para mañana, excelentes condiciones nuevamente. Se espera la temperatura en Central Park, la máxima en los 70 grados. Newark estará en esos 72 grados. Hacia la zona de White Plains tendremos 69 grados de temperatura máxima. 70 en Islip vamos a tener temperaturas por debajo de lo normal. Recuerden que la normal de esta época del año es 80 sobre nuestra región, pero los cielos estarán mayormente soleados. Excelentes condiciones para que usted disfrute de este próximo domingo. Y continuamos monitoreando el trópico. Tenemos la tormenta subtropical Leslie en el Atlántico que no representa peligro alguno para nuestro país. Tenemos en el Pacífico el huracán Rosa que continúa su movimiento acercándose a Baja California y estará afectando esa región a inicios de la próxima semana. Y también en el Pacífico tenemos la tormenta tropical Sergio que continuará su movimiento hacia el oeste y tampoco representará un peligro para nuestro país ni para México. El huracán Rosa, como les dije, continuará su movimiento hacia el norte y estará afectando Baja California para el próximo lunes. En el pronóstico extendido para Nueva York, un fin de semana excelente, pero a partir del martes regresarán las lluvias nuevamente sobre nuestra región. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo. Elena, muchas gracias y ahora les contamos que Noticias Univision 41 a partir de la próxima semana va a tener toda la semana informativa sobre una nueva propuesta de inmigración.